¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¡Que ya estoy grabando! ¡Pero a ver, quedas ahí! ¡No te llevas cerca! ¡Pff! ¡Qué chico! ¡Venga, Diego! ¡Que no! ¡Que salte ya directamente! ¡Pues tienes que ponerse la roca para grabarlo bien, Diego! ¡Que no! ¡Mamá! ¡Córalo tú! ¡No te metas pa' Inesita! ¡Que me haces meter a un nami! ¡Jejeje! ¡Vamos, Lucho! ¡Te tienes que meter a Diego! ¡Está malísima! ¡Puente ahí! ¡Jaj! ¡Dale! ¡ NRábado, que lo Alicia no! Mira cómo está. ¿Pueste ahí? ¡Shellata! ¡Un rezo! ¡Si, vaya aquí!